y qué tal aquí estamos en directo cuando los vengadores es que vaya todo bien a ver qué tal baja la cosa si quiere cargar la partida pero tengo pantallas negro perfecto efectivamente nos habíamos quedado aquí y esto va bien no para quien viviría aquí antes buena música este sitio es un desastre me imagino que lo usaban de almacén seguro que las vistas son impresionantes desde el aire a lo mejor el señor stark todavía puede arreglarlo debería ir a hablar con vos aunque ahora que las puertas están abiertas podría seguir investigando hasta que se le olvide que me ha visto llorar a ver pues exploremos la zona aparentes que me dan son siempre una mierda ahí ahí te veo estos son mejores estos son todos peor esta supongo será mejor y aquí igual vale me gustaría supongo mejorar esto se puede no esto sí a la 8 la 9 por qué no vale vale tengo que ir ahí abajo a ver cómo llego no puedo saltar así que tengo que andar prácticamente no hay nada aquí podríamos plantar hierbas albahaca tomillo hasta orégano oye bruce momento que quiero ver que me han dado una cosa pulsa un voto pues ya está gran trabajo hola conseguido el super colega informatizado de tony stark en realidad solo soy un sistema muy inteligente un placer conocerla señorita khan pero puedes llamarme kamala un placer señorita kamala que está pasando no le llega suficiente potencia a la mesa de guerra el sistema está en modo bloqueo de emergencia creo que active los sensores de seguridad mientras estaba en el laboratorio vamos a tener que desactivarlos me ocupo yo vale me ocupo yo vale bruce que tengo que buscar a ver usa la consola de la mesa del laboratorio para desactivar los sensores vaya creo que lo he empeorado vale lo único que tienes que hacer es desactivar los sensores de forma manual busca las luces rojas pequeñas como voy a alcanzarlas en serio claro brazos elásticos ahí va uno vale es fácil la tarjeta de desnafía de los suelos se han desplazado no 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 la y negra puede infiltrarse en una base de hidra ah si Carrient no me imaginaba que sería algo que una banja de verdad tuviera que hacer bueno tampoco es que yo sea una banja vale, solucionado iuuhu no ha sido facil vuelve ya casi esta las tarjetas de desnafía de los suelos que han desbloqueado completa desafíos de l para conseguir puntos de desfío que desbloquearan objetos cogniticos y recompensas del juego de la tarjeta de desafíos. Me parece bien, vale. Vuelvo. Se dañó cuando se estrelló el Quimera. Es una tecnología de S.H.I.E.L.D. muy concreta. No puedo acceder a la base de datos sin él. ¿De S.H.I.E.L.? Vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora S.H.I.E.L.D. lo dirige ella? Algo así. Nadie sabe qué le pasó al director Furia. Así que Hill es la única en la que sé que podemos confiar. Bruce, me alegro de verte. Después de mi incidente con Hulk, creí que no volverías a contactar con nosotros. Sí, siento todo aquello. Hulk ha tenido... problemas. No tienes que disculparte. Todos acabamos destrozados después de aquel día. Me alegra ver a los Avengers de vuelta. Bueno, todavía no. Hola, soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, María. Necesitamos un enlace de red neuronal. Tenéis que tener alguno por ahí. Kim se ha quedado con nuestros recursos y la mayoría de agentes aún están escondidos. Pero quizás sepa dónde buscar. Os envío las coordenadas a la mesa de guerra. Os doy los detalles por el camino. ¿Enciendo los motores del Queenjet, señor? Eh... ¿Qué Queenjet? Ojo. ¿Qué Queenjet dice? Dicho que tenía algo más poderoso. Y no sé qué se refiere. A esto. Bueno, más poderoso. Tengo nada más poderoso. Serán mentirosos. Compaño 9% completado. Fijar el destino del Queenjet para su próxima misión. Las coordenadas de la comandante Hill dirigen a una instalación en una remota región de la tundra. He marcado la ubicación en su mesa de guerra. Las misiones críticas para su investigación de IMA estarán marcadas con la A de Avengers. Me pareció lo más apropiado. Me parece bien, pero yo quiero ir a España. Me gustaría poder viajar donde quisiera, ¿no? Los enemigos con modificadores y capacidades especiales. Sería prudente examinar los modificadores de una misión y planificar en consecuencia. Al parecer, las fuerzas de IMA de la región usan tecnología criogénica. Equipe cualquier protección contra el frío para aumentar sus probabilidades de éxito. No hay nada. Vale, ¿y qué? ¿No viene Hulk? ¿Siempre has sabido que esto estaba aquí? Para nada, te lo aseguro. Me imagino que lo que querías era irte de viaje. No, no, no. No. Ya puedes usar a Hulk y puedes seleccionar a la pantalla de héroes. Correcto. Héroes, compañero. ¿Puedo llevar a los dos? Compañero. Compañero. Vale. Vámonos. Esta es realmente la primera misión. El resto ha sido todo un poco extraño, ¿no? Juego. Vale, Hulk. Hay que encontrar el enlace de red neuronal. Quizá el señor Stark encuentre más imágenes de lo que le pasó al Capi. Eso espero, al menos. Están viajando. Vale. Voy a dar acceso a la frecuencia segura de S.H.I.E.L.D. Debería llevaros al búnker. Esperad. Recibo interferencias. Algo ahí abajo está bloqueando el localizador. A ver si podéis averiguar qué es. Voy. No lo pierdas de... ¡Taca, mala! Ima no ha encontrado el búnker. ¡Va! Me dice todo el rato que tengo mejores cosas, tío. LT. Equipar el mejor equipo. La paralela es mejor este, que teóricamente es peor. No entiendo nada. Va. Un momento, que tengo puntos de abrida sin gastar. El martillo. ¿Puedo aprender algo? Tengo dos puntos sin gastar, pero no me dice dónde los puedo gastar. Los puedo gastar aquí. Mientras sprintas. Este me gusta. Un combo. La guiaré hasta los inhibidores de señal. Ahí arriba. Es una lanzadera de Ima. ¡Junta, plasta, Ima! Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Esa obstrucción debería estar por aquí. Abre bien los ojos. Te he oído. A ver. Que no paráis de hablar a la vez. No paráis de venir. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Malo abatido! A todo esto, Hulk, ¿me ayudas? Sí. Vale, he fallado. ok mientras no me digan que hay cosas mejores pasando me encanta buggear eso esto es bien bonito puedo grabar el paisaje para verlo después es verdad, perdón mejor centrarse no es por nada pero aquí debería hacer un frío de la leche, ¿no? tengo que estar más cerca hay una forma de elegir a Hulk para acceder al sistema tiene daño por caída almacenes de estructuras fortificadas que se encuentran en las zonas de guerra aunque requieren cierto esfuerzo entrar en ellos contiene equipo y recursos coleccionables de gran valor o sea, sé que hay que ir no hay nada dispositivo externo pues sí, pero no no lo veo por lo que ayuda dispositivo externo no me da mucha información tampoco por lo que me parece bastante fácil hombre, resistencia quirogénica perfecto si no es light las equipaciones molaría que se podrían ver debería haber un cofre con equipo cerca aquí en vamos 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 toma eso y vamos buena Se veía algún Un cofre, no sé dónde está, paso Hull, dale, por favor No rompe nada, Hull, tío Aplasta, hombre ¿Tú eres de los Avengers? Señorita Khan Un nodo de seguridad local de Ima Está bloqueando la señal de S.H.I.L. Necesito que me acerque todo lo posible al nodo Para que pueda anular la interferencia ¡Vale, viva el ataque! ¡Ya! ¡Lo mío! ¡Que te calles, payaso, hombre! ¡Eso no ha sido nada! ¡Viva el ataque! ¡Viva la derecha! ¡No se te calles! ¡A el ataque! ¡Ah! ¡No se te calles! ¡No se le ha sido nada! Voy a abrir fuego. Estoy trabajando en mejorar la señal, permanezca cerca del nodo de seguridad. Vaya, hambre. Vaya. Progresando. Le ruego mantenga esas fuerzas de IMA lejos del nodo de seguridad. Misión fallida. ¿Por? ¿Qué ha pasado? No entiendo. Veo a los malos. No sé por qué, pero he fallado la misión cuando supone que la estaba ganando, pero bueno. Señorita Khan, un nodo de seguridad local de IMA está bloqueando la señal de SIL. Necesito que me acerque todo lo posible al nodo para que pueda anular la interferencia. No tengo que evitar que suba el porcentaje de IMA. Sube muy rápido el enemigo, tío. Sube súper rápido el del enemigo, tío. No tengo que evitar que suba el porcentaje de IMA. No mantenga esas fuerzas de IMA lejos del nodo de seguridad. No, no, que sube mucho el enemigo. Ahora, ¿qué está pasando? Me ha cortado ese ataque, tío. Casi tengo el control del nodo de seguridad. Tardaré solo un poco más. Los malos no pueden ganar. 18%. Vamos, está justita la cosa, eh. 29%. Debemos derrotar a estos enemigos. Pesado, no habrán de congelarme. Y de cortarme también los combos. Tardaré. ¿Qué pasa? Oye. ¿Qué pasa? No, le mire, no. No, se me van a matar y todo. La congelación. Y el bloqueo me está expondiendo de los nervios. Bloquea, está desgraciado. ¡Sí, conseguido! ¡En vuestra cara! La señal ya debería estar llegando. ¡Alta y clara! El localizador les llevará al búnker de S.H.I.L. Vale, seguiremos los pitidos. Aún no podemos contactar con la comandante S.H.I.L. ¿No? Intentaré no entrar en pánico. Vamos a refugiarnos del frío, Hulk. Espera, ¿notas el frío? Los datos siguen sin ser concluyentes. Yo puedo. Encontrar el búnker de S.H.I.L. es más difícil de lo que pensaba. Por favor. Cuidado. Hay algunos malos. Será inútil. No se engancha, tío. Es muy inútil. Malos, malos. ¡Ya! Eh, Jarvis. ¿Crees que Ima también está buscando el búnker de S.H.I.L.? Tendría sentido, señorita K. Ajá. Ya está, ¿no? ¿Ahora qué? Vale, eso me va por cercanía. Entiendo. Tengo hoy un radar. Fácil. ¿Necesita ayuda con algo más, señorita Kahn? No, no. Nos las apañaremos. ¡No! ¡No! Preste atención al detector de señales para encontrar el búnker de S.H.I.L. Estamos cerca. ¿Ves algo? ¿Ves algo? Veo algo. ¡Lo hemos encontrado! Bien hecho. Esperemos que el enlace de red neuronal siga ahí. Ya verás que rápido vuelves a la normalidad, Jarvis. Gracias. Es bastante desagradable existir sin tener acceso instantáneo a toda la información del universo conocido. Y como ya voy a las puertas. ¿Qué se siente? Al no tener el enlace, quiero decir, es como perder la memoria. No estoy seguro de cuál sería el equivalente humano. Supongo que es como que te echen de la biblioteca. Como cuando Ami me quita el wifi. Algo así. Sí, pero no veo nada. No sé cómo funciona, pero sé que me puedo equipar mejores cosas, ¿verdad? Qué buena zona de combate. El enlace de red neuronal está cerca. Guay. Quizá hayamos activado un sistema de seguridad de S.H.I.E.L.D. clasificado. Avenger detectado. Hola Avengers. ¿Cuánto tiempo? Nick Furia. Si estáis escuchando esto, es que ha ocurrido lo peor. No estoy. Y eso significa que os necesito más que nunca. S.H.I.E.L.D. podía caer. Por eso, me aseguré de que pudiera volver a levantarse. Con los protocolos F.H.I.E.L.D. se creó para proteger al mundo. En tiempos como estos, cuando todo parece perdido, es cuando tenemos que mantenernos firmes. Así que os pido un favor. Entregar estos protocolos a uno de los subdirectores que queden. Le darán a S.H.I.E.L.D. lo que necesita para renacer. Suerte, Avengers. Adiós. Porque uno parecía el compañero de Capitán América de la película. El director Furia de S.H.I.E.L.D. Los protocolos de los que hablaba deben de estar dentro. De Abrams. Pueden encontrar cajas fuertes con equipo y recursos. A ver. Vámonos. Les habrán seguido hasta dentro. Protejan el enlace. Puedo cargar los protocolos a un servidor seguro. Hay que hacer que estos datos rinden al primero. ¿Podremos mantenerlos a rayar? Ese es el espíritu. Lo he hecho bien. Yo quiero manejar a Hulk, tío. Pero no se puede, creo. Tengo que copiarlo como principal. Y a esta como ayudante. No. Me he equivocado de botón. Tengo que darle los dos a la vez. No. Ah, da un rayo en toda la cara Y tenemos tu enlace de red. ¡Bien hecho, Hulk! ¡Choca esa gama! ¡Vamos a salir de aquí! Desmonta los objetos que nos quieras, va. Yo creo que no me van a navegar, por favor. Bueno, lo de los viajes es una locura. Ya me lo has dicho antes. Con el enlace de red neuronal instalado con éxito, ya puedo acceder a toda mi base de datos. La directora Agile está revisando los protocolos de SHIELD, que también han recuperado. ¿Estás mejor, Jarvis? Parece que todo funciona adecuadamente. No tenéis ni idea de lo que esto significa para mí, para SHIELD. Gracias, Bruce. Y a ti, Kamala. Con esto podré empezar a reconstruir SHIELD como es debido. Si alguna vez necesitáis algo, llamadme. Estoy segura de que nos veremos muy a menudo. Será un placer, directora. Siento que debería hacer un saludo o algo. No hace falta. Buena suerte a los dos. Jarvis, ¿podrás llevarnos hasta Tony? Esto llevará tiempo, pero debería poder encontrar al señor Stark. Mientras, he descubierto algo en la sala Harm que podría interesarle a la señorita Kam. ¿La sala qué? La máquina holográfica de realidad aumentada. Los Avengers la usan para entrenar. ¡Fuala! ¿Qué pasote? Sin embargo, debo advertir que el sistema podría ser un poco irregular. ¿Es segura? Solo hay un 0,0001% de riesgo. Ah... Esto... Vale. Confío en ti. Continúe por la zona de la tripulación. La sala Harm está en la planta inferior del hangar. Gracias, Jarvis. Poder saltar. Me da mucha rabia no poder saltar. A ver, inventarios llenos. ¿Cómo me quito las cosas de encima? Montar. Esto es un poco rollo. Pero habrá que hacerlo cada vez. No sé que haya una opción de... Desmontar lo que no se usa. No aparece. ¡Pim, pipim! ¡Pim, pipim! Estefato inferior a nivel 15. A ver. Habría el 0,2 puntos. Ojo, eso mola bastante. Ese no lo veo. No lo veo. No lo veo. Este me gusta. Tenemos más cosas que no he visto. Especialidad. Madre mía. Estoy aquí malgastando puntos a lo tonto. Espíritu sanador. Este. Vale. Claro, si podemos... Bajar el tiempo en lo que no podemos usar. Estaría bien, la verdad. Cosméticos. Suendo legendario. Van de Hulk. Hola. Pasa que me han dicho que era para ver difícil de desbloquear, así que paso. No. 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 Hemos acabado de volar en un Queen Jet hasta una base secreta de S.I.L.D. Hemos visto a Nick Furia. Y ahora, estoy hablando con Jarvis y... Sigo flipando. Lo siento. No hace falta que se disculpe, señorita Khan. Aquí. He bajado al burro porque no sabía cómo bajar normal. A ver de qué va esto de la simulación. Eh... Lista. Comenzando. ¡Hala! ¿Qué? Bienvenida a la máquina holográfica de realidad aumentada. ¡Soy Iron Man! Así es. He puesto el antiguo simulador de combate del señor Stark. Espero que no importe. ¿Estás de coña? ¡Soy Iron Man! ¡Venid a por mí, malos virtuales! Muy buen trabajo. ¡Hum! ¡Equivar! Buenísima. Porque parece que me hacen un tutorial ahora. ¿Somos imbéciles? No puedo pegar. Me da mucha rabia. ¿Verdad? ¿Verdad? No puedo pegar. Me da mucha rabia. ¿Verdad? Ojo, que buena Un bloqueador Espectacular Ojo, que bueno el combo ¿Qué más? Volar con los héroes Ojo, cuidado Menuda locura Ha 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 Me han matado Me han matado un poco Pero no pasa nada Cuál difícil esta zona Joder Tenía que esquivar Saber si aquí Reventando Vamos allá Existir Venga ya, tío Venga, tío, un tiro de mierda no va a hacer daño a Iron Man Venga, tío, un tiro de mierda no va a hacer daño a Iron Man Venga, tío Venga, tío Ya se ha acabado Otra vez Puede ser así lo desea Pero creo que localizado al señor Stark Voy para allá La última ubicación conocida del señor Stark Es la finca de su familia Golden Acres Puede que allí encuentren alguna pista de su paradero actual Ni me suena Está claro que no quiere que lo encuentren Sin duda La finca se ubica en una zona remota de Nevada Puedo proporcionarles Las coordenadas exactas Por favor Doctor Banner He realizado los escándales que me solicitó Y he descubierto restos residuales De radiación gamma En una zona remota en la región del noroeste del Pacífico Es probable que la señorita Rapaccini esté experimentando Con su investigación He marcado la ubicación en la mesa de guerra Increíble Esto debería estar en un museo Pesaos Misiones de no sé qué Uy Campaña Ah, porque hay misiones secundarias Voy a intentar hacer principales en todo En la medida de lo posible Lógicamente Vale Vale